En mis meditaciones cotidianas he llegado a la conclusión de que la verdadera fuerza reside en el silencio, no en la ostentación de poder, ni en la algarabía de las palabras, sino en la tranquila y serena certeza de uno mismo. Es en la discreción, en la humildad, donde verdaderamente se revela la fortaleza interior. He observado a lo largo de mi vida a aquellos que más han logrado en este mundo, y siempre has encontrado en ellos un rasgo común. La capacidad de llevar a cabo sus acciones sin necesidad de fanfarrias ni alardes. Son aquellos que, como árboles centenarios, crecen lentamente pero con firmeza, sin necesidad de alzar la voz para demostrar su valía. En contraposición, he visto a muchos que buscan constantemente la admiración y el reconocimiento de los demás, que buscan en el ruido y la vanidad la validación de su propia existencia. Sin embargo, en esa búsqueda desesperada de atención, se pierden a sí mismos y su verdadera esencia se diluye en un mar de superficialidad. La verdadera fortaleza no necesita ser exhibida, no necesita de aplausos ni de atenciones. Es en la intimidad de nuestros pensamientos, en la contención de nuestras emociones, donde reside el verdadero poder. Aquel que es capaz de callar en medio del tumulto, de mantenerse firme en la adversidad, de seguir adelante sin importar los obstáculos, ese es el verdadero fuerte. En esta sociedad ruidosa y vertiginosa, es fácil caer en la trampa del ego y la vanidad, de creer que la fuerza se mide por la cantidad de palabras que emitimos, o por la magnitud de nuestras hazañas. Sin embargo, la verdadera fortaleza se revela en la sencillez, en la capacidad de sobrellevar las adversidades con dignidad y con postura. Así pues, me uno al coro de aquellos que creen que los más fuertes florecen en el silencio, en la discreción, en la modestia. Son aquellos que caminan con paso firme y seguro, sin necesidad de llamar la atención sobre sí mismos, los que realmente dejan una huella imborrable en este mundo. Que cada uno de nosotros busque en su interior esa fortaleza silenciosa, esa calma profunda que nos permite afrontar los desafíos de la vida con entereza y valentía. Que aprendamos a cultivar la fuerza interior, esa que no necesita de testigos ni de aplausos, y que nos guíe en nuestro camino hacia la plenitud y la realización personal. Esa es la verdadera fortaleza, la que florece en silencio.